Buen día, hoy vamos a tratar de abrir un poco la caja negra del conocimiento experto Desde distintas disciplinas, no pocos investigadores se hacen preguntas sobre quién es experto Cómo se definen los expertos, si podemos definir el conocimiento experto en términos de fronteras, de redes, de campos, de alianzas, de objetos, de trabajo cultural, de jurisdicciones Este es un tema central en la literatura CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad Especialmente con referencia a lo que se conoce como la práctica experta Pero también ha transformado a la sociología de las profesiones, la historia de la ciencia, la antropología médica Por ejemplo, obligando a los investigadores a lidiar con cuestiones sobre la política y la ciencia La diferencia entre el desempeño y el montaje Y el Estado y la gobernanza y la gobernabilidad Además, el auge del populismo en todo el mundo ha obligado a los comentaristas Tanto de la derecha como de la izquierda A preguntarse si estamos sufriendo una crisis de conocimiento experto Y a formular viejas y nuevas interrogantes acerca de quién tiene el derecho De producir conocimientos De hacer juicios normativos Y de distinguir entre conocimiento lego El conocimiento de la gente común Como todos nosotros Y el conocimiento experto En nuestro caso estamos interesados en hacernos nuevas preguntas Empíricas Relacionadas con el sur global Y la vinculación Entre el conocimiento experto Y la raza La clase El género La sexualidad Las habilidades Las destrezas Las competencias Un problema central en este campo lo planteó Sheila Yasanov Es una especialista del campo CTS Cuando desafió la separación de la ciencia Respecto a sus contextos políticos Que había propuesto Max Weber A comienzos del siglo XX Max Weber nos decía Que una cosa era el científico Y sus juicios Y otro mundo muy diferente Era el mundo de la política Y que no debían fusionarse No debían confundirse Había dos momentos Había dos mundos distintos Ciencia y política O ciencia y poder ¿No? Sheila Yasanov argumenta Que en la medida en que las relaciones Estado-ciencia Se vuelven más abiertamente instrumentales Podemos preguntarnos razonablemente Si la ciencia Va a perder su habilidad De servir como una fuente De autoridad Crítica Imparcial Ya sea con relación al Estado O a la sociedad Tendríamos que decidir Si hay una o muchas ciencias Por ejemplo Y distinguir entre los valores Instanciados en las ciencias de hoy Y valores asociados por mucho tiempo Con la buena práctica científica Es que ya no tienden a asociarse con ellas Tendríamos que preguntarnos Por qué esos valores son tan valiosos ¿Cómo es que se da la traducción De lo científico a lo cívico? Son dos cosas bien distintas ¿Y qué pudiera perderse en la traducción De lo científico a lo cívico? ¿Cómo se relacionan estos valores Con las epistemologías cívicas? Tendríamos que considerar también El posible conflicto Entre los valores asociados con la ciencia Y otros valores cívicos Aparte de la cuestión empírica De si las normas para la ciencia Que fueron articuladas por Merton ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los cudos En una charla anterior Y eso fue en plena guerra En 1942 Cuando él hace ese trabajo Si queremos ver si estas normas Caracterizan adecuadamente La práctica científica o no Hay otros dos grupos amplios De cuestiones De su relación con lo cívico Las epistemologías cívicas Son definidas por Jasanoff Son definidas por Jasanoff Como las prácticas institucionalizadas Por las cuales Los miembros de una sociedad Prueban y despliegan Pretensiones de conocimiento Que se usan como base Para hacer elecciones colectivas Ahora Una marca de la actual incomodidad Con todo esto Es La eufemisticación de la ciencia En el mundo que Jasanoff estudia La ciencia parece ser cualquier cosa Que diga Que es ciencia Que pretenda tener ese nombre Aquí están funcionando El poder El lucro Están siendo reivindicados Por la utilidad Porque con tal que digamos Que eso es conocimiento útil Todo vale Pareciera Y no la búsqueda desinteresada Aunque difícilmente libre De valores De la verdad La ciencia y la tecnología Por ejemplo Son distinguibles O no distinguibles Hace años Se daba esa discusión Con mucha fuerza Y ya dejó de hacerse Porque ahora Hoy hablamos de la tecnociencia Pero bueno Veamos en el fondo Son distinguibles O indistinguibles Si bien empíricamente Hoy a menudo No se justifica Insistir en una distinción Entre ciencia y técnica De allí que se la fusiona En esta palabra actual Que es la tecnociencia Mantener una distinción conceptual Es crucial para explorar Cómo debieran operar El conocimiento Y los medios de adquisición Del mismo En el ámbito público Los muchos sociólogos De la ciencia Que han atacado La versión convencional De la ciencia Usualmente lo han hecho No porque encuentren Que es indeseable Sino porque les parece Que es una visión ingenua Lo que vemos Es que con el tiempo Se ha venido dando Un empobrecimiento En el estudio moderno De estas cuestiones Tomamos el caso De la bomba atómica Cuando estuvo disponible El conocimiento De armas nucleares La cuestión De traducir la posibilidad técnica En virtud cívica Pasó a ser central Pero también fue posible Fue imposible De responder La virtud cívica Se protegía por la disuasión Construyendo bombas Cada vez más grandes Tú me pones una bomba a mí Yo te pongo tres bombas allá Y por eso había O por el retiro unilateral De las armas nucleares Como finalmente se dio Cuando se llegó a un acuerdo Bueno, vamos a parar Este juego de armamentismo Vamos a desarmarnos todo Y hasta aquí llegamos O la virtud cívica Residía en compartir El conocimiento En la esperanza De obviar Las carreras armamentistas Fíjense entonces Que todavía hoy En Naciones Unidas Hay una restricción Para la expansión De la energía nuclear A un confines pacíficos Son algunos países Los que son los dueños De la energía nuclear Y no le dejan A los otros Muchos científicos Como profesionales O como ciudadanos Se han hecho Estas importantes preguntas Un argentino Un científico argentino Como Amilcar Herrera Meditó profundamente Sobre el tema En uno de sus últimos libros La larga jornada Muy poco leído Desde entonces Por cierto Pero que vale la pena Porque es un ejercicio Que no hacemos Muy frecuentemente En nuestra región No la del teer O no leer Sino la de leer Sobre ese problema Entonces nos encontramos Con viejos dilemas Y con barreras A la comprensión Parece útil entonces Volver a revisar Lo que está detrás De la problemática Del conocimiento experto En la historia La relación entre La democracia pura Y la política Aparece cuando menos Como envuelta en tensiones Podemos preguntarnos Si la democracia Mina O fortalece la sabiduría La preferencia De los ciudadanos Es decir Los electores Los que votan Debe ser supervisada En aquellas áreas Que concierne A temas expertos En tal caso Supervisada ¿Por quiénes? ¿Por los expertos científicos? ¿Cómo ha sido Hasta el presente? ¿O es que no debería haber Intermediación Y los ciudadanos Debieran decidir En cuanto tales Sobre la ciencia ¿Democracia directa? ¿Representantes ciudadanos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Ciudadanos más allá De toda sospecha? ¿Comprometidos Con fines colectivos Supremos? ¿La ciencia y la democracia Son compatibles O incompatibles? ¿Qué peso dará La opinión De las élites instruidas Las cuales podría decirse Que inevitablemente Deciden por el colectivo De acuerdo a sus propios Valores e intereses? ¿Qué peso dará La creencia De la vieja izquierda Que la ciencia A través de la planificación Se integraría Sin problemas En la búsqueda Del bien social De forma solidaria Con las mayorías Socialmente desventajadas? ¿Será que un papel Adecuado De la ciencia En la sociedad Es en realidad Incompatible Con un control Democrático De la misma? Lo cierto es que La naturaleza Y el papel De los expertos Y del juicio experto Están hoy En el tapete Eso es lo menos Que podemos decir La crítica sociológica De la experticia Se conoce Una primera formalización En la obra Del filósofo alemán Jürgen Habermas En 1968 Quien distingue Tres modelos De decisión Él nos habla Del modelo decisionista Cual la cosa Es pura elección política El modelo tecnocrático Donde la elección Se basa en el conocimiento Objetivo De las limitaciones Y los hechos conocidos Por los expertos O el modelo pragmático Que es la decisión Basada en el diálogo Entre expertos Y profanos El modelo pragmático Se opone Al modelo tecnocrático En el cual Los expertos Son movilizados Para apoyar Las decisiones Y ocultar Sus verdaderos retos Motivaciones Y consecuencias Durante la década Del 70 De 1970 Surgieron los primeros Trabajos de análisis De caso De la intervención De los expertos En la esfera pública Dorothy Nelkin Escribe Al respecto En 1975 Me acuerdo todavía De ella Con la cual Compartí Estuve tomando Un curso De verano En Inglaterra Y esta señora Que era americana Que era de la Sociedad Americana Para el avance De la ciencia Me decía Mira No lo comentes Pero la verdad Es que Estados Unidos Es un enorme Un gigante País subdesarrollado Y eso se me ha quedado Grabado de Dorothy Nelkin Pero aparte de eso Es una de las primeras Especialistas Que justamente Abre la caja negra Del conocimiento Experto En la década Del 70 En su libro Patrick Lagarec Que es un francés Profesor De la escuela Politécnica Esto es un libro Del año 81 Él desafía El carácter No cuestionable De las afirmaciones De los expertos Y pidió Que también Se tomaran En consideración Las variables Incluidas Y la cantidad De incertidumbre Y de riesgo Asociados Con cada alternativa Lagadex Sugería Que en situaciones De incertidumbre La experticia Debe abrir El debate Y no cerrarlo Traemos un experto Y el tipo dice Bueno Esta es la verdad Señores Váyanse a su casa Acá está todo tranquilo Nosotros nos encargamos Lagadex Especialista En estudios de riesgo De crisis De todo esto Decía No La experticia Justamente Tiene que abrir El debate Y orientarlo Por supuesto Y llevarlo Pero con honestidad Valgan entonces Estas referencias Para mostrarnos Que no habría Que no habría Una sola manera De usar La noción De experticia Sino toda una variedad De modalidades A explorar A veces Los gobiernos Parecen adoptar Una posición Relativista Suponiendo Que todo Asesoramiento Experto Es sesgado Y que por tanto Las consideraciones Políticas Pueden determinar La selección Oficial De expertos Otras veces Endosan Una visión Elitista De conocimiento Superior Mientras que Se promete Objetividad Y transparencia Es muy probable Que de hecho Se estén Amortiguando Las decisiones Respecto Del escrutinio Público La cosa Es bien Compleja Por otro lado Hay quienes Argumentan Que los expertos Practican Una autoridad Delegada Y que por lo tanto Debieran someterse A las normas De transparencia Y adecuación Deliberativa Que son centrales A la gobernabilidad Democrática En todo caso Pareciera haber Consenso Que la ciencia En cuanto a actividad Necesita ser Socialmente Controlada Porque es una fuente Tanto de cosas buenas Como cosas malas Con impactos Diferenciados Sobre diferentes Grupos De personas En las condiciones Actuales Se plantea Entonces La necesidad De controlar Y de reducir Los peligros De una opresión De tipo Antes descuidado Como es el posible Control cultural Opresivo Por parte De los expertos Expertos Pseudo expertos Falso experto En fin Hay de todo Esto es una fauna También muy variada Uno sostiene Las ventajas De la democracia Representativa Donde los representantes En materia científica Son los expertos En la materia Quienes pueden ignorar Las preferencias Ignorantes De sus votantes Así se argumenta Que la gente Gobierna Pero de hecho Lo que hace Es nombrar A un cuerpo De científicos Para que los Asesore Y les da Suficiente poder Para que estos Puedan llegar A descartar Las opiniones De la mayoría Con la anuencia De esa misma mayoría Entonces Bueno ¿Qué pasó? Algo se nos perdió En el camino Otros buscan Otros buscan Nuevas formas De participación Directa Por aquellos Cuyas opiniones Pueden ser Rechazadas Por una mayoría Es democracia Eso no es Después de todo La idea misma De que se nombren Gobernantes Que tienen derecho A ignorar Las opiniones De la gente Es la definición Clásica De una dictadura La segunda Opción Que es la De la participación Directa Choca con el obstáculo Real De la representatividad Responsable Y los límites De la participación Directa El conocimiento Experto Tiene legitimidad Solo cuando se ejerce De maneras Que ponen en claro Su carácter Contingente Negociado Y dejan la puerta Abierta A la discusión Crítica En otras palabras El conocimiento Experto Como otras formas De poder Democrático Delegado Tiene derecho Al respeto Solo cuando se da Conforme a las normas De transparencia Y de adecuación Deliberativa Entre las respuestas Posibles Está la de Clifford Gertz Un antropólogo Conocido Que habla De una descripción Amplia Lo que En inglés Le dice Thick description Una descripción Amplia Que te permita Realmente entender La trama De todo lo que Está sucediendo También está Como otra posible Respuesta A lo que Se da Como el ejemplo Del guiño De Ryle De Gilbert Ryle Como ande Guiña Bueno Uno puede ser Muy discreto En el guiño Una cosita mínima O fuerte O como sea Y tiene Pero eso es ambiguo Se interpreta De diferentes maneras Según Lo que Conozcan Los interlocutores Según este filósofo Los actores sociales Operan A muchos niveles De significado Que deben Recuperarse Y hacerse claros Si el intérprete Va a hacer justicia A la cultura En la cual Esas acciones Se desenvuelven Pues el experto Tiene que conocer La cultura En la que trabaja En la que tiene Que emitir Su juicio Sin embargo Los expertos Han sido Tradicionalmente Caracterizados En los términos Más estrechos Sin hacer justicia A la compleja Tarea que les compete Y ojo Que no estoy hablando En contra De los expertos Sino de la dificultad De ser experto Y hacer juicios Expertos Que sean útiles Veamos un poco Entonces El reconocimiento De la importancia Del conocimiento experto Un número De la revista Anthropologie Des connaissances Antropología De los conocimientos Que se publica En tres idiomas Español Francés E inglés En Francia Ese número Estaba coordinado Por Barbier En el año 2013 Se centra En dos consecuencias Importantes Del reconocimiento De la importancia De la experticia Una Lo que pasa Cuando se rompe De la idea De la idea De una dualidad Entre el experto científico Vinculado a instituciones De investigación Y el experto profesional Vinculado a los mundos productivos Estos dos expertos Funcionan diferente Argumentan diferente Tienen trasfondos diferentes Esta dualidad Esta dualidad se apoyó A menudo En una sociología De la ciencia Que no entendía La investigación Y producto De conocimiento Como el ejercicio De una profesión Sino que proyectaba Sobre la experticia Una visión académica De la actividad científica Peleando con ese viejo Dilema Weberiano Que tiene que ver Con la ciencia Como profesión Entre la distancia Y el compromiso Axiológico Ciencia verdadera Versus política Los estudios De la ciencia Han transformado Este concepto Por el hallazgo Recurrente De múltiples compromisos De apego Y el trabajo En las fronteras Opuesto A la definición Mertoniana De la ciencia Como institución Doblada Volcada Sobre sí misma Autónoma De la sociedad La segunda Posibilidad Que explora Este número De esta revista De la que me he referido Tiene que ver Con el alejamiento De la concepción De la experticia Científica Como el enfrentamiento Entre la institución De la ciencia Y la toma De decisiones públicas La configuración De la experticia Está sin duda Marcada Por la separación De las actividades Académicas Y las prácticas De decisión Pero también Se caracteriza Por su hibridación Efectiva De esas prácticas En escenarios Típicos De situación De incertidumbre O crisis Donde esas prácticas Son particularmente Intrincadas Porque las situaciones Son enrolladas Y necesitan solución Esta figura De la modernidad Pintada por Bruno Latour En el año 96 Como un culto moderno De los dioses fácticos Decía él Se retoman estudios Sobre expertos Y situaciones De experticia Incluyendo La burocratización De la experticia Científica En las distintas agencias Que es un fenómeno Que conocemos hoy Entonces Vemos también La posibilidad De un giro Participativo En las decisiones Que conciernen Al conocimiento experto Y la destrucción De los mitos De la experticia Del foco Del estado En el Del foco En el estado En acción Se pasó A la acción Colectiva Y distribuida Como manera De enfocar Y de entender La realidad Científico Técnica Y esta senda Se abrió Principalmente Por el trabajo De un investigador Muy interesante Brian Wynn Quien describió Estos problemas O estas situaciones Como una polifonía De conocimiento Y formas de legitimidad Incluyendo a los legos Que son propietarios Principales De experticia Sobre los problemas Que experimentan Esto fue un trabajo Que se hizo Muy reconocido Donde Revisó el caso De Los pastores De ovejas En Northumberland En el norte De Inglaterra Cuando empezó A llover La lluvia ácida Y todos los Desechos De Chernóbil Y todo lo demás Que venían Traídos Por la brisa Por los vientos Desde La Unión Soviética A Europa Y siguió Dando vuelta Por el planeta Todo esto Entonces ahí Por supuesto El gobierno Y distintos gobiernos Europeos también Fueron Designando Comisiones Especiales Especiales Especializadas Y expertos Para que decidieran Que diablos Estaba pasando Y Lo que este Señor mostró Es la importancia De la opinión De los que estaban Ahí En el terreno De estos productores De estos pastores De ovejas Que conocían A su rebaño Que conocían Lo que le pasaba A las ovejas Y que les empezaron A decir A los expertos Mira Estás equivocado La cosa no va por ahí Va por este otro lado Pasa esto Pasa lo otro Pasa lo demás allá Y entonces Logra transmitir Esa problemática Esto sugiere Que la Deconstrucción De los mitos De experticia Identificados Por Ari Rip En 1985 Ha sido lograda Al menos Para los estudios De ciencia Tecnología Y sociedad El uso explosivo De expertos Se relaciona Con la generalización De discursos De denuncia Crítica Y vindicación Respecto A los propios Expertos Científicos No obstante Las actividades De experticia Son crecientemente Importantes La proliferación De expertos Es una señal De la importancia De la política De los discursos Y de una democracia Que se ha vuelto Verborrágica Técnica Más que dialógica Todo esto En relación Con la creciente Participación De la población De los usuarios De los clientes De los pacientes Según el área De la ciudadanía De la ciencia De que se trate Ah bueno Pues se me fue Una cita Que tenía Muy bonita De 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 La tour Que la dejaremos Para la próxima Entonces Con esta Idea Del giro Participativo Y de la destrucción De los mitos De la experticia En condiciones En las que Seguimos necesitando La opinión Del conocimiento Experto Porque necesitamos Conocimiento Experto En una realidad Que se hace Cada vez Más compleja Es que Paramos aquí Seguimos en la próxima Muchas gracias 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 por ver el video.